Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Kingdom Uncastle Se llama así, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, tío, madre del señor Gente, como ya sabéis, cuarto capítulo, en este caso vamos a ver qué es lo que quiere la reina Agur Que en este caso es la que nos está atacando constantemente Y todo porque nos pidió oro Y cerramos el culo, la verdad, y no lo cursó, así que bueno, a ver qué es lo que nos dice Exijo que te rindas, no tiene pinta de que le hagas a las paces, ¿no? No tiene pinta aún Me cago un tío Claro que sí, deberás pagarnos doscientos treinta, trescientos de oro Como castigo por esta guerra Pagarás un montón No, la guerra que te va, que así sea Amiga, te mato Venga, vamos a ir ahora Qué pesadilla tú, mira, también sigue aquí la nota esta Ah, no, este se va, vale, este se va y está bien, ¿eh? Este me va a tocar, hola, pues esta torre está bastante tocada, ¿eh? O sea, veinticinco de salud, tú, claro, es que siempre atacan a esta Pues si nos tienen un saludo moderada Eso es porque hace falta pescado cerdo Ahí, pescado tenemos Ponete los barcos, tú Ah, que es el mismo, vale, el barco mercante Este viene a llevárselo, al imbécil este Vale, bastante guay por todos lados Vale, vale, todo solucionado en principio Vale, falta lo de higiene, eso sí que vamos a hacerlo ya, ¿vale? Necesitamos hacer unos baños públicos Y para ello necesitamos una noria La noria está aquí, necesitamos 85 De pietra Pues vamos a esperar un poquito Vale, y depósitos ya lo haremos también Con esto podremos irrigar los campos, ¿vale? Es decir, para que sean fértiles y todo eso Pero bueno, con la noria lo que vamos a hacer es que vaya fluyendo el agua Sacaremos el agua salada Y la llevaremos hacia las zonas Aunque se van a bañar con agua salada, pero bueno Así la lógica de esto Vamos a quitar 85 salada Nada más puedo hacerlo, le doy Ahí está, perfecto Una pequeña noria por aquí Tiene que estar el agua, estos aguas, ¿no? Porque, ah, vale, aquí sé que me deja Aquí también Vale, pues vale, esta noria la construiremos justamente aquí Y lo que tenemos que hacer es llevarlo con acueductos, ¿vale? Es decir, con estos acueductos que son súper caros 40 de piedra cada uno, tú Tenemos uno, dos Bueno, en verdad podemos poner dos Y que se las abrigue, ¿sabes? Ahí viene otro de los embeciles ataca Vale, ese sí que va a atacarles bastante bien Está atacándole Está atacándole Ah, es que no hay nadie, ¿no? Ah, está construyéndose, me cago un día Hostia, este sí que puede destruirlo, ¿eh? Esto es la torre de asedio O sea, es una catapulta, a ver, la vida 25 Ah, menos mal que no viene por este Buah, pues la va a cagar por eso Justo se acaba de construir esto, qué bien Vale, pues menos mal que no voy a niar por la torre ¿Qué te pasa ahora? Están repletas tabernas Vamos a crear tabernas Venga, tienes razón Tabernas Vamos a poner una aquí Vale La construimos rápido A ver si hacen ya esto rapidito Gente, el juego me encanta, ¿eh? Te digo, me pegué... Creo que fueron... Pues esas ocho horas fueron unas cuatro o cinco horas O tres horas, cuatro horas el mismo, el primer día Y luego las otras el día siguiente, ¿sabes? Ya haciendo una partida más en condiciones, ¿sabes? Vale, tenemos más que sobra de eso Vale, que viene este imbécil, otra vez atacado Vale, que mostrando que nada más que me atacan por aquí atrás Un mosquito, tú Voy a hacer más torres por aquí Vale Ha bajado bastante la cadencia con la que me envían cosas O sea, pero bastante ¿Qué pasa esto? Veinte de salud Vale, esto lo podría reparar Sí, ¿con qué? No recuerdo Albañil, con esto La torturita Ahí está, a ver si nos lo deja Aún la pasa es que estamos inugentes Y va a haber mucha gente que no esté trabajando, ¿verdad? Ah, pues tampoco tanto Mineros Carboneros Ahí estamos De prioridad Ya está Vale, pues sí, sí Los mineritos Venga, ahí tráeme cositas, amigos Vale Diplomático en camino ¿Este quién es? Por favor, no quiero más guerra, ¿vale? Es que mira cómo está Ya está Veinte de salud, ¿sabes? Voy a hacer una cosita Es que son doce de piedra cada uno No, primero vamos a meter bien lo de la salud Es que mira cómo se llena todo esto de rápido, tú Santa Madonna Santa Madonna Bueno, en verdad es que puedo crear otra torre, tú Míralo Sí, sí, sí Mira, otra popa Pero claro, que ponga yo esto aquí Tampoco va ¿Sabes? Tendría que ponerlo allí Pero claro, que si lo pongo por allí Espera, vamos a ver qué quiere el imbécil Ah, que viene más Pero no lo había visto Pero si lo pongo justamente Pongo más defensa por este lado Para venir por otro y así Pero bueno, al final tendría que hacer todo equitativo Uh, estuvimos pensando en ti Y preparamos un obsequio Qué grande Una puta mierda Pero bueno Ah, una mierda porque Bueno De esto está bastante bien Lo demás es una casta de veintunueve de oro Bueno Vale Eh, está bien Muy bien, tío O sea, joder Me gusta ¿Quién es esta reina Artundaga? Vaya mierda, hombre Vale, a ver este Vale, a ver, por favor No más guerras, eh A ver Vaya Parece que no construiste busques mercantes Solo podemos comprar tus bienes Si los envías en un buque mercante Me encargaré de ellos Mentira, en verdad Es que cuesta Bueno, en verdad sí que puedo hacerlo Creo que son ciento cincuenta de oro Pero sí que puedo, tío Eh, espérate Esto es piedra Pues me puedo instalar ahí, eh Vale, voy a hacer una cosita Voy a poner esto aquí Me voy a poner este barco aquí Ahí está Vale, la noria está hecha Y podemos hacer todo lo demás Así que Hagámoslo Es que no veo con el micro, tío Sí, imbécil Aquí vamos a poner esto aquí Vale, acueducto Uno Dos Vamos a hacer los baños públicos, chavales ¿Cuánto puedo hacer los baños públicos? Podemos hacer fosas incluso Adelante Aquí Ciento veinticinco Santa Madonna Ciento veinticinco de piedra Eh, mira, gente Han reconstruido esto Qué bien Muy bien, muy bien, amigos Ya está, ya está Mira, le han puesto Claro, al poner esta ¿Cómo se llama? Bueno, esta es pañil Han puesto todo Eh, barco mercante, perfecto Vale, vendemos Veis, ya no quieren tanto carbón Pero te lo voy a vender igual Madera ¿Puedo venderle madera? A un precio de 2 a 1 Le vendemos madera ¿Puedo venderle incluso esto a 1? Nada, falta Ay, no me digas Eso No tiene nada de piedra, gente No tiene nada Qué putado Este no tenía nada Bueno, no pasa nada, amigo Se hizo lo que se pudo Crack Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí viene un dragón Tú no me das cuenta Ahí viene Bueno, va a ir Bueno, va a ir Por donde tampoco No tengo tantas Estos, tantas torres Pero bueno Tengo igualmente cositas A ver Va a pararse justamente Ah, sigue Sigue para adelante No, se para justamente Ahí, venga Me lo quema todo Hijo de puta Lo reconstruimos Se va Mátalo, mátalo, mátalo Siempre se queda uno de vida, tío Ah, tal Ahí está, ahí está Se muere Se muere Hala, tú que me Qué cabrones Madre de señor Tú que me quema todo eso Se ha muerto el dragón Ahí está Toma por culo el dragón Pumba Que se ha cagado la torre De la alquería Hijo de puta Tío, qué poderoso Hijo de puta Vale, esto vamos a reconstruirlo Reconstruir Hostia Vaya boloncio Me ha pegado tú, tío De locos, ¿eh? Vaya castaña, tú Va el daño alto Vamos a poner el daño alto Venga, vamos a poner ese aquí A ver, pruébate con camino Este es el anormal que me ataca, ¿no? Efectivamente A ver si se entera ya Que me tiene hasta la gola A ver ¿Qué coño crees tú? A ver Veo que lograste repeler nuestro ataque Pero Exijo que te rindas De verdad No, no Y cada vez me sube más Pagarás Dos veces No La guerra continúa Veo que no logro avanzar contigo Así es Le meterás eso No lo creo Amiga Que te zurzan Es que yo no sé Por qué no nos cargamos a estos, ¿sabes? Para que se enteren De que no quiero nada con ellos Ah, gente Lo que iba a hacer Vale, voy a ir a esta isla Pero yo necesito Esto no lo he hecho nunca, ¿vale? Vamos a hacer un barco de exploración 50 de piedra Vamos a hacerlo Y de ahí traeremos Creo que de ahí traeremos cositas De ahí traeremos toda la piedra Que no tenemos aquí ¿Sabes? En plan, si tenemos más canteras Que en esa isla hay más canteras Pues en fin, dice Dice Clip derecho para navegar Hacia una isla no explorada De estar deshabitada El barco de exploración Puede establecer una nueva colonia Vale, estamos ya Estamos a rebosar Vale, gente Pero bueno Perfecto Esto he creado Perfecto Crearemos este aquí Tenemos uno de piedra Y dos de hierro El hierro Si tenemos suficiente Podemos venderlo, gente ¿Ves? Así tenemos suficiente Podemos venderlo Vale, todo esto bien Vale, haría falta más pescado Me haría falta crear más Más casitas Antes de crear más casas Bueno, vamos a crearlas directamente Son 10 de piedra Que son 125 lo otro, eh Son 125 de piedra lo otro Venga, vamos a que vuelva Vamos a crear más casas No es que creemos más casas Uf, claro Que se están domesticando Sin piedra igualmente Vamos a crear dos más Que van a ser Dos, doce, veinticuatro Veinticuatro hogares nuevos Así no tardan demasiado En hacer esto Esto lo digo No lo he hecho nunca, vale Pero bueno Tenemos aquí uno de piedra Bueno, es de piedra inservible Ahí está Piedra y hierro Ok, ok ¿Qué pasa con esto? Ah, vale Esto es para Vale, esto es del barco mercante Tenemos que crear Con la ruta de Vale, con esta Con esta Vamos a crearla aquí Perdón Ahí está Ahí está Cogemos Este Vamos a coger este punto Y lo metemos en este puerto Vale El barco todavía no llegó Intenta vender A este precio Por recursos Claro Es que yo no quiero venderle A estos, tío Yo no quiero venderle A la piedra ¿Sabes? Pero bueno, son dos Tampoco es que sea una cosilla Ahí Mira, actualmente en camino Ah, le va a ir vendiendo a sellas Perfecto Ya está Esa ruta creada Ponemos en este ángulo Perfecto Avanzamos un poquito más Vale, vamos bien Gente, hemos retomado bien Todo el tema de la economía Todo, ¿vale? Tenemos que crear más casitas y tal Pero bueno, poquito a poco Poco a poco Mira, con esto iremos a por más piedra Aquí creemos los baños públicos Pero son carísimos La verdad, son carísimos Son 125 de piedra, tú De carbón vamos a punta pala De todo vamos bastante bien Vamos bastante bien Esto, igual podríamos hacer más pescadito, ¿eh? De hecho, vamos a crearlo ya Como veis, hay gente que no está haciendo nada Vamos a crear más pescado Eh... Mercado Choza de pesca Ponemos justamente ahí Que pillen todo Tenemos alguno más por aquí Joder, tengo unos Justo aquí delante Y no, no pillo, tío Va a ser un viking ¿Cuántos son? 11 Como vais viendo Cada vez son más y más, ¿vale? Turirum ¿Me tenemos bien puesto? Sí, todo perfectamente Claro, lo malo que... Uy, lo que viene por aquí, tú Claro, son 16 14 He visto un máximo de 16 Mira, todo mozambomba Claro, que son cada vez más y más, tú Creo que al máximo que ha llegado Gente ha sido hacia el año 90 y algo Aunque, claro, una dificultad Es algo más sencilla, ¿vale? ¿Qué queda esto? Uf, va lento, tío ¿Qué coño es esto? ¿Está alto en bleque? ¿Qué se me quema todo eso, tú? Apáguenlo 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 Vale, amiga Me cae bien, ¿eh? No lo haríamos ¿Quieres abrir tú? Venga, perfecto Vamos a abrir los mollas Venga Vale Este vamos a vendérselo A dos Pero a este le subimos No quiero venderle la piedra Por todo lo demás Perfecto Genial Muy bien, amiga Muy bien Me alegro que estés contenta ¿Tu precio? Estupendo La verdad, estupendo Genial Venga Venga Vámonos Perfecto Por favor Que vayan Hostia, hay mucho fuego, ¿eh? Ahora he muerto gente por vejez Tío, me apagas el fuego Hola, hola Mira aquí, tú ¿Vale? Muere, 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 muere Hija puta Me encendía ese Vale, me voy a bajar un poquito, tío Eh, no son capaces de pagar esto Pues tenemos que hacer Tío, lo que tardan a hacer es, eh Tenemos que hacer Gente A ver si lo veo por aquí Nunca lo he hecho Brigada antiincendios Aunque nos cueste un poquito y tal Vamos a creerle igualmente, eh Nos interese mucho Aquí Para que pille todo esto Perfecto Vale, una brigada antiincendios Para que cuando haya un incendio Vayan todo mucho más rápido Con gente preparada Y cualificada, ¿vale? Estoy con gente preparada Y a joder Que ha hecho Tiene algo de experiencia, ¿sabes? Vale, me has repelido este ataque, tú Pero porque vamos muy bien Nosotros estamos en guerra Con aquellos imbéciles Con aquella imbécil que va a tener Uff Vale Bueno, una peste terrible Bueno, amiga La vida es dura Hostia, el oro Hola ¿Qué cojones? Y si cambia de oro Porque, ¿eh? Este joder What? O sea, nos han chucla Loro, ¿eh? Nos han chucla Loro Teníamos un porro Que coja Pasar en el oro Nos han engañado Nos han engañado, ¿eh? Nos han engañado Han jugado con nosotros Bueno, te voy a decir Que he hecho varias construcciones Así, potentes ¿Qué está haciendo este? No hay nada A ver Dime, por favor Me Caso en destrozos No puedo ayudarte, amigo No puedo No puedo enviarte nada Sobre, no puedo, tío Yo tengo este Venga, está casi, casi Venga Está casi, casi Un poco de mercante Perfecto Venga Vale, vendemos Carbón Vale Cada vez menos, ¿eh? Te lo digo Madera 37 también Y trigo Vamos a venderle 40 Va a tener un poquito de oro Y así negociar un poco Sigue sin tener Que Piedra, gente Qué rabia No tienen nada Bueno Más suerte la próxima Venga, amigo ¿Qué te queda? Aquí ya está, mira Con esto ya se Se recuperaría, ¿verdad? O sea, tendríamos ya El barco perfecto Venga, amigo ¿Qué estáis haciendo? Tenemos que hacer más casas Igualmente Uy, joder Cuánta piedra ahora, ¿no? Venga, tenemos piedra Vamos a meter más Venga Está aquí Y A ver, que te que metemos Veremos Sí, sí que me ha gastado 70 de piedra Tres cuartas partes Lo que necesitaba Pero bueno Venga, amigo Vámonos ¿Qué le queda? Ah, ¿ya está? Vale Ya está perfecto Por eso que no está Conquitado, ¿no? Vale Bien, amigo Va a sentar Uh, qué bien Qué guay, tú Va a ser que no van a venir También a atacar esto Puedes comenzar a construir aquí ¿Qué pasa? Ah, porque Ah, vale Son diferentes Vale, vale Menos mal Tú me habías asustado A la verga Vale, pues Ah, mire Tenemos hasta nuestros propios recursos Incluso Qué bueno Sí, tenemos nuestros propios recursos Qué guay Vale Vamos a meter casitas Antes de eso Un caminito Hasta el fondo Ahí está Como la vida misma Jeje Vale Vamos a poner esto aquí Que lo otro Vamos a utilizarlo Para las granjas Vale 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 Y oro Tenemos Tenemos Claro, porque había llegado Qué guay, gente Qué chulo Vale Aquí vamos a meter una mina Aquí bueno Necesitamos que venga más gente Y todo eso Vale Vamos a meter No hay lobos ¿No? Según he visto O eso creo Guarda Necesitamos Necesitamos Madera ¿Qué pasa aquí? Esa música de manolete Mira Todo esto Todo esto Arregado A tomar por culo A tomar por culo De eso Vale Ya iremos Contra ese Madre mía Tengo ahí dos reinos Tú Qué grande ¿Cómo se llama este? No tengo nombre ¿No? Vale Aquí ha empezado A venir gente Muy guay Vamos generando cositas Venga esa piedra Amigo Y ahora toda esta piedra Que tengamos aquí Todo da para otro lado Esto será para Subsistir ¿Vale? En plan Para mantenernos Y ya está Tenemos que tener Una base ¿Vale? Para que puedan ellos Comer y autoproducir Exito de esas vainas Pero bueno ¿Cuántos son? Son solamente 10 Bueno Están creando más camas Me gusta Me están construyendo De momento He hecho que Ahora empezarán Con todo el tema De talar Ahora que empiecen ellos Tranquilamente Ya me avisarán Yo creo ¿Dónde íbamos aquí? Necesitamos aquí La piedra Esto han dejado Dejado atacarnos El tolay este Se ha rendido ya Por fin Me ha dejado De empaque Pesadilla Ah Podemos llevarle Nosotros cosas Para allá ¿Tú? Claro Necesitamos llevarle Cosas Pero para ello Necesitamos crear Un barco De transporte No Barco de carga Este sí Vale Vamos a crear varios Así vamos llevando Recursos Tranquilamente Hace allí ¿Vale? Y viceversa De allí para acá Y así Ah Pero necesitamos un puerto Entiendo ¿No? O no Puede ser un muelle A ver ¿Dónde coño es? Aquí Oh Qué guay Esto es para Ah claro Porque podría hacer aquí Un puente Qué guapo Gente Hostia Qué guapo Realmente puedo hacer Un puente aquí Tú O sea Unir estas dos tierras Qué guapo Mira Qué guay Me mola mucho Vale Ah ya está construido Joder Tiene que ser con un puerto No hace falta Que tenga un puerto ¿No? Se hubo visto No Ya este Ah no No hay que callar ¿Qué coño van a tema? No hay cargamento ¿Cómo coño llevo para otra cosa? Bueno Este va a ir para allá Tranquilamente Vamos a volver Pero no No tiene 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 Aquí cómo vamos Perfecto Mira ya podremos Dentro de un poquito Crear el tema este ¿Este quién es? ¿Mi amiga o mi amigo? Mi amiga Esa Esa me cae bien De las poquitas que me caen bien Buena gente Oh Es tan azul tan hermosa A veces me gustaría poder volar Es que usé a hablar de un hombre Que construyó alas Con plumas De buitres Y ató a un Una en la cara de brazo Y saltó de un acantilado Dicen que logró planear un poco Pero su terrazaje fue difícil Y no solo ileso Creo que le faltaba información clave Claramente ¿Qué podría haber sido? Tenía alas Pero no tenía cola de pájaro ¿Qué es cierto? Sí, sí, sí Le podría haber sido muy útil Sí, debe ser eso Sí Pruébalo La verdad Pruébalo Antes Por si acaso Haz un testamento Y déjame a mi nombre ¿Vale? Vale, fascinante Claro que sí Con ella vamos a entrar Hablando de amistad Me gusta La veo como mi futura ex mujer Vale, estamos aquí Estamos perfectos Vale, ahí tenemos el esto Casi, casi ¿Qué ocurre? Vale, baños públicos Lo sé, amigos Lo sé Sí que van a tardar 20 añitos Pero bueno Baños públicos Por fin Vámonos Ahí está Con que enchufemos esto Ya estaría Dragón a la vista Venga, ya está Ya está En el momento que tengamos esto Ya directamente Venga A por A por fortificaciones ¿Vale? Mira, dragón Tú, vale Va por suerte A por mi amigo Bueno ¿Cómo va esto? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? Ah, porque No están haciendo lo que deben ¿Verdad? No A ver, están todos metidos en la granja En vez de hacer esto Los inútiles Que son los inútiles De cuidado En vez de hacer primero Lo que les he dicho Saliendo por los otros Vale, por favor Dime que tienes piedra Tiene piedra Let's go 350 350 Me cago en 10 Voy a venderle esto 550 Esto también le vendo Otros 50 Esto Uh, el hierro O canalita, eh Vamos a venderle 20 Aunque tengo 100 En un momento no utilizo No utilizo demasiado Vamos a venderle 20 310 Pues toma Y ahora le compro Pongo todo lo que pueda, tú Vamos a comprarle 200 de piedra Ahí está Una buena argamasa Ahí, buenita Ah, que son dos barcos No, sí Ah, no, que es un barco Pasa que tiene as velas de colores Vale, vale Digo, pensé que eran dos barcos Tú, tú flipas Vale, lo que saca esto Esto subirá a Cacoporro Esto tenemos bastante ¿Cómo va esto? Está en proceso, ¿verdad? Muy bien Unas casitas por aquí Venga, a tope Vamos a poner aquí un caminito Y ahora una minita Bien guapa Mira, hierro Cantera mejor Tenemos dos aquí Y aquí vamos a poner también Lo del hierro Pero tranquilamente Vale ¿Qué ocurre, amigo? Venga, a ver si va a hacer ya esto Que queda nada y menos Bueno, el caramagado este Este es en guerra, eh ¿Qué piensas de ellos? Es normal no bañarse mucho Me baño con frecuencia Y mi pueblo también Muy bien, vale Espero que la gente del futuro No piense que no solíamos bañarnos En verdad, sí No suele bañarnos Se concluye el mensaje En verdad, antiguamente No se bañaba la gente Y así había lo que había Creo que eso está yendo hacia allá Para nada, en verdad Claro, porque no hay ningún puerto Ni nada que, ¿sabes? Totalmente absurdo Vale, podemos crear ya el puerto Yo creo, ¿no? O es caro No, no es caro, de hecho Vale, creamos ese puerto Tranquilitamente, perro Qué guay, ¿verdad, gente? No sé qué podríamos haber hecho O podríamos hacer otra colonia, ¿sabes? Eh, ¿por qué no ha subido esto? Ah, vale, sí, sí Va a subir hasta 70 Vale, vale, vale Vale, ahora sí, ahora sí Vale, ahora vamos bastante, bastante bien Muy bien, amigo Vale, de hecho Tenemos hasta Sobra gente Entre comillas Eso de sobrar Vale, pues ya que estamos Mira los cementerios, tú Vamos a hacer una cosita Con el tema de los cementerios Y es Cuidadores de cementerios, ¿vale? Para que no se tienen Ahí está Pues si te das cuenta Lo que van haciendo es que los van No sé qué van haciendo Con los calabres, en verdad No lo sé No sé qué ocurre con eso Vale, pues ahora sí que sí A fortificar gente Sobre todo exteriores, ¿vale? Este es bastante clave Porque por aquí, como veis Es una muy buena ruta de Pues eso Es una ruta como tal comercial Uy, mira toda la gente que vino, tú Vale, vamos a meter aquí Cosita guapa Aquí tenemos No, este no quiero Vale Y aquí una torre de arquería Perfecto Vamos a crear otro por aquí Vamos a llenar todo bastante bien, ¿eh? De cositas De hecho, como aquí va a ser el puente Vamos a crear un puente Va a estar doblemente protegido Hay que tener cuidado Porque tampoco tenemos tanto Como para malgazarlo Sabes, aquí sí que hay que proteger esto a tope Estamos en... No estamos en pausa, perfecto Vamos a poner este aquí De hecho, este va a ser alto Hoy lo creo Hoy lo he pasado, ¿eh? Lo he pasado Vale, así va a ser Como yo he pasado Madre de Deus Vale, este me gusta Mira todo lo que llega a este Va a ir abajo Una pequeñita Me quitan mis huevos ¿Sabes? Ahí está Madre mía, qué bonito ¿Cuántos son ya? Vale, de momento Vengan a 13 Agárramela Y ojito Porque... ¿Sabes? Vale, vienen 14 15 Vale, vale Vale, entiendo 15 Va a ser más 16 Se van a ser muchos más Seguramente ya hemos Hemos incrementado bastante todo esto, ¿eh? Me gusta Hay que incrementar por aquí La seguridad Esto hay que tener cuidado Porque obviamente Te mete gasto, ¿vale? O sea, te mete... Te quita humanos Bueno, te quita campesinos Porque obviamente Alguien tiene que disparar Desde esas torres Pero... Ay, ¿a qué vas a meter esta? Me vas a meter hasta aquí Por si acaso, ¿sabes? Uy, esta va a ser potente ¡Uy, lo que viene tú! Este llega, ¿verdad? Sí, este ya está atacando, de hecho Uy, este va a ser un duro golpe, ¿eh? Pero bueno Bueno, no te creas No, no, no Ay, joder Acaban de tirar el foguete ahí Los foguitos En Instagram es algo normal Que te tiren foguitos Si eres... No, si eres alguien Que le tiren fogos A mí Diría que nunca me han tirado Unos foguitos, la verdad Por Instagram Los foguitos significan... ¿Sabes? You know Pues eso Vale, vamos a crear otra más aquí Porque aquí parece ser Que viene buena manteca, tú Ay, no me deja más Acá lo meten No te copiar Eh, pero ataque repelido, ¿eh? Bastante bien También te digo que la mayor parte Se están llevando los demás, ¿eh? Aquí les están atacando bastante Aquí van tres Y otros dos Cinco, tú Madre, señor Un barco Espérate Vendemos El esto Perfecto Vendemos también la madera 38 Esto Más de lo mismo Podemos vender Perfecto Tenemos Tenemos para piedra No tienen piedra Nadie quiere piedra O sea, nadie tiene piedra Perdón Vale, pues te voy a dejar Tomar por culo Venga A ver qué tenemos por aquí Destrozos Uff Podría ir a ayudarle, ¿eh? Pero no Lo siento, amiga Lo siento No hemos creado de momento Ejército Y tampoco Lo necesitamos Yo creo ¿Cuánta gente hay aquí? Vale, necesitamos mucha gente Igualmente aquí Hay gente haciendo algo No Vamos a meter cantera Estibadores Vale, ya que tenemos esto aquí Amigo, ¿dónde estás? En mi barco ¿Este es tú? No Este Pillamos este Ahí lo tenemos Perdón Ahora sí ¿Y el otro? ¿Quién con él? ¿Dónde está? ¿Es este? Ah, no Ah, mira Es para poder Trazar bien la ruta Qué guay, tío Contar mi otro barco, tío Ahora te voy a dar a empezar, ¿verdad? Ahí está Cargar Descargar Ah, mira Puedo dejarle cosas Qué guay Ah, mira Qué guay Cargar Todo Todo lo que sea Este 50 50 Bueno, vamos a poner 20 Así poquito A poco de momento 20 Descargar Nada Aquí, ¿verdad? Este es Este, ¿qué coño es? Ah, vale Este es mi otro barco Este es el bueno Ah, mira Este Este va bien Este Este no es mío Tía, ¿por qué es el barco, tío? Este, este sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Vale No sé qué estoy haciendo exactamente con eso Pero ahí está Vale, vamos a seguir con nuestras cositas Nuestras vergotes No puedo hacerlo más Vale, no puede subirse más Hay que poner torres de asedio Pero torres de asedio, perdón Arquerías Torres de arquero Vamos a poner uno más por aquí Vamos a, si este vamos a poder hacerlo entero Mierda, le ha liado Bueno, igual podemos hacer Si es que podemos hacer una alta Si, podemos hacer una alta Vamos bastante bien, gente Me gusta, me gusta Hemos tenido una época Uf, un tanto oscura, la verdad Vale, Manolete Igual te vamos a llegar con todos, ¿eh? Es que no voy a invierte tropas, tío No Debería crear un ejército y ayudarles Pero... Nada, ¿eh? No, paso Aquí tendría que venir gente, tío ¿Por qué no viene gente? Igual tenemos que crear ¿Por qué no viene gente, tío? La comida tenemos Vamos a hacer una cosa Porque igual la comida tampoco es que tengamos demasiado Vamos a hacer Pequeño granero Que no tenemos piedra ¿Cómo no tenemos piedra? Pero no están sacándolo No, no hay nadie sacando aquí nada ¡Tururap! Transmóderes de cantera Vale, primero vamos a ir a... Claro, que tampoco hay mucha gente, tío No, en el puerto este no va a haber nadie Ya, no va a haber nadie Vale Esto no se va a quedar así Vale, que vayan sacando piedra, la verdad No queda otra Van sacando ahí piedra tranquilamente Venga, seguimos con nuestras cositas aquí Por Melolandia Creo que se va a este sitio Sí Vale, ahí ya estamos creando un poquito De hecho, aquí este ya podemos tratar Dale, tranquilamente De arriba es este Perfecto Y el de abajo Más pequeñito Ahí tenemos Este vamos a subirlo, ¿eh? Vamos a subirlo un poco más Sí, que esto es muy poquito Ten en cuenta que si nosotros lo subimos hasta... O sea, si lo subimos bastante No hace falta que ponga uno a este lado O sea, porque de aquí ya llega hasta otro lado Pero bueno Vale Ahora sí que sí Ya lo voy a poder poner en principio Son cinco Perfecto Llega poquito este igualmente Si le pongo otro Esta sí que llegamos por este Aunque sean dos de balistas Que son un ataque más lento Pero hace más daño Pero bueno Vale, ya esto sí que hace bastante ¿Cómo va esto? Nadie viene ¿Por qué nadie viene, tío? Nadie viene aquí ¿Un pocete, por si acaso? Claro que te metigo la tierra a esta chica Vale, chica, ¿qué pasa? No discrimineis, ¿eh? No discrimineis Bueno El sonillo Ahí está que no me deja aquí Voy a crear Guarda forestal Este sí Vamos a meter A manolete Pieza de plata por aquí De hecho, vamos a hacer una cosita Perdón Es que claro Si no estoy como en esa isla No me deja ponerlo Hasta aquí Vale Que corten todo eso Y sigamos amigos Sigamos Eh, vamos bastante bien Estamos muy bien ¿Veis? Todo el tema de suelo Bastante bien Me gusta, me gusta De hecho aquí Podremos crear Si vamos a crear Ahora Muchos más casas Pero bueno Vamos a poner primero Como ya hemos dicho El tema de las construcciones A tope Tieneme Holandia Se puede poner por aquí Se puede cambiar este No, este es diferente Eh, aquí para nombrar a tu isla Bananarama A ver quién tiene A ver quién tiene Esa referencia, gente Vale Adelante, adelante Se llamará Bananarama Me gusta, me gusta Bananarama Vale, vamos a crear por aquí Este guarda forestal Ahí está Que coja todos esos árboles Y los replante ¿Qué gente somos? Eh, bueno, bueno Ahora sí que sí Llevan traiendo gente Llevan traiendo gente Poquito a poco Me gusta Ya que tenemos piedra y tal Y bastantes cosillas Vamos a Ahí tenemos En biblioteca Es caro que te cagas, eh Ah, pero mira El oro sí que se comparte Qué bien Claro, pero eso antes Me queda sin oro Claro Una clínica Aquí una clínica Perfecto Pues quiero tener también Una taberna Ahí tenemos la taberna Esto va a traer gente Ahora a casco porro A casco purrus Vale, ve El oro sí que se comparte De hecho El oro tenemos bastante Vamos a crear otra tesorería ¿Dónde está? Aquí 10, 40, solo Joder Bastante barato tú Para lo que es realmente Es muy barato Vamos a crear este aquí Y Y está aquí Para que no me cae Bueno, y vamos a crear Igualmente más casas Y tenemos piedra Que vamos a tenerla ahora Vale Eh, tenemos Perdón, que te haya diseñado aquí Hola, buenas tardes, amiga Bueno, vamos a cambiar la cara Uh, baños Es normal no bañarse Me baño con frecuencia Muy bien Así me gusta Venga Ahí está, perfecto Perfecto Muy bien Puedes venir a verte aquí Cuando quieras, eh Me gusta Me gusta tener compañía femenina Bueno, lo que ha dicho es que Eso está a tope Perfecto Este no Aquí vamos a decirle Que nadie venga Pero no hay trabajadores Pero que Bueno, somos a 21 de 47 Bastante De hecho aquí Aquí no va a haber impuestos Va a ser una isla sin impuestos Eh Villandorra Villandorrita Vale Dragón Eh, mira, mira Hombre Nos echaba yo de menos, tú Eh, perfecto Acabo de ver que aquí no hay nada, tú Vale, ahora sí Ahí tenemos Como veo que vienen por aquí Voy a hacer esto más Vale, no puedo hacer más ahí, ¿verdad? Vale Mira, mira, mira Bu, 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 bu Atento a la paliza que vamos a pegarle Una cama, una pequeña casa Vale, ya Ha caído todo su ejército ya Muy bien, amigos Muy bien, muy bien Bueno, están aquí atascando a esta No preocuparse, amigos Nada, la caen bastante bien, eh Hola, tú, vale Es un bombazo que le pega Vamos a poner una más aquí Vamos a poner una aquí No, bueno, por aquí Aquí Por medio Para que no se que hay ninguna vendida, ¿sabes? Perdón, ¿dónde estoy? Vale 25 de 47 Vale, bien Venga, me voy a matar al dragón Tú, el karma Eso es Jesucristo Jesucristo Venga, más casitas No me deja más, tío ¿Por qué? Ah, porque me salgo de plano, ¿no? Sí Que hace como que Como que me voy de la isla O lo que sea, ¿sabes? O como que no No me deja construir, si no Vale Vale, ahí hay un porrón de casa Ya pueden ir viniendo más y más Tomo a zambombazo O a tomo por culo No dura mucho, ¿sabes? Este Ha llegado a hacer algo igualmente Eso creo, pero bueno Y este Este es complicado Nada, toma mucho Vamos muy bien Estamos muy bien Un diplomático Hola, buenas tardes, caballero Buenas tardes, amigo ¿Podrías enviarnos más recursos? Sí, claro ¿Qué recursos? Necesito más Madera Vale, pues más madera Estupendo Muy bien No me voy a cambiar nada Si se envía más madera Por casualidad Perfecto Pues tú, vaya a la isla más chica No me digo Uy, pero es sobre ti desfavorable La madre que te repario Vale, vamos a crear aquí más casas Ahora sí que sí Para que vaya trayendo Más cositas De hecho, aquí vamos a hacer Un camino a tope para adelante Uy, mira todo el luleto Que hay aquí para plantar Qué bien, amigo Qué bien Vale, ahí no puedo hacer mucho más ¡Eh, mira! Que viene de nuevo ¡Turú, turú! ¡Que viene! Vale, se han metido Por la parte mala Para ello, digo No he dado fecha Igual Hola, invasión vikinga Justamente aquí Bueno Vale, aquí vamos a poner ya La balista esta A ver si me deja ya poner esta Perfecto No sé si me dejará alguna más Creo que sí Toma a zambomba A ver Ah, que me ataquen Y todo el hijo de puta Hola, vaya zambomba Hola, eh Hostia Ojito, eh O sea, no vea Qué zambombazo va pegando, tú Vale, y me ataca más El imbécil Este por allí Ah, mira, qué cabrones Van a por aquello, tú Mira, han visto que por aquí Está súper reforzado esto Y ahora van para otro lado Su puta madre La madre que nos ha repariado Este no llega de milagro, eh Este sí que llega Ah, me está atacando a este Comerciante Dime que tienes piedra, por favor Llevas hace cuánto tiempo sin piedra Sí, tiene piedra Perfecto Vale 125 Completado Vendemos carbón Madre mía Tenemos un porrón de carbón 9 solo quiere Pues toma, 9 a ti Y esto 47 Pues 47 para usted Completar venta Perfecto ¿Podemos comprar algo más? Uf, que tenemos de todo, eh Qué bien tú Vamos muy bien Vale, vamos a completar ya todo esto Vale, aquí ya no puedo más Pues Eh Vale Si en vez de meter este Metemos este Ahí está Si llegamos un poquito más Vale, aquí ya me vamos a meter más todavía Vamos, aquí vamos a crear una ultra torre Aquí está Vale, yo creo que ya está bien Torre balista Interesante, interesante, amigo Como hemos de oro igualmente A ver cuánto generamos 58, estimado Hay que tener cuidado con eso Impuestos Bueno, igualmente con lo que acabamos de hacer aquí O que lo estamos haciendo Se va a hacer todo bastante bien Vale, vamos a crear una por aquí Porque aquí acaban de destruir este Vale, vamos a construir aquí otra torre Entonces vamos a poner todo esto Por todo el territorio Uno más Vale Déjame hacer ¿Dónde están aquí? Vale, ahí estamos Que todas se apoyen entre sí, ¿sabes? Mira esto Vale, aquí vamos a poner gente Un herrero, eh No sé si se llama herrero No, ¿dónde coño era? Albañil Aquí vamos a poner un albañil Vale, necesitamos hacer una carretera Están disparando no sé dónde Vale, hay que disparar en donde sea Vale, vamos a hacer aquí la carretera De hecho no hace falta ni que haya una carretera Como tal Esto aquí Y aquí vamos a poner el albañil Ahí estamos A este que se vaya Esto realmente es para que vayas curando ¿Vale? A los demás Ah, bueno Acabo de ver que era curado O sea, que el que estaba por aquí El albañil lo ha curado O sea, que llega bastante lejos el rango Me gusta No tengo Ah, pues ya está Vale, ya tiene Ya tiene Vamos a aumentar por aquí No, en verdad En vez de hacer esto Creamos una más en el medio Ya está Vale, vamos a crear esa ahí Perfecto Como a mis amigos Vale, 29 Está bastante bien ¿Qué les ocurre? Fruta No tienen fruta Pues amigo Lo tienes odio, eh Desde aquí te lo digo Lo tiene usted odio Uy, bueno Mira, tiene usted suerte Vamos a hacerle un pequeño granero aquí Súper chiquitito Perfecto Y es que es caro Ese enano No cae mucho más O sea No, no No se lo hace demasiado Irá viniendo gente poco a poco Pero bueno No podemos hacer mucho más de aumento Vale, vale Los vikingos de momento no nos Bueno, de momento Aquí vamos a poner otro más Por este lado no van a entrar ni de coña Vale O sea, esto está Ultra protegido Si acaso por aquí Vamos a hacer uno más Sí, hay que hacer esto Vale Y además este va a ser en corto Ahí tenemos Ahí está Perfecto Y ya esta parte sería muy protegida No creo que necesitemos mucho más por aquí Gente Por cierto Acabo de ver la duración 40 minutos Así que os dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Reto 200, 300 likes Obviamente depende de vosotros He grabado todo esto en la misma noche He empezado creo que ha sido a las 12 y algo Cosas así Y son las 3 de la mañana Así que bueno He choqueado amigo He choqueado así que nada Espero que os haya encantado la serie A mí me flipa jugarlo Digo, lo disfruto muchísimo Así que pues Espero que lo apoyéis Para que siga trayendo más Pues eso Más videojuegos Vale, más variedad Más contenido de variedad Como tal Amigo Déjame construir este bloque Solo quiero eso Venga Vale Pero podríamos hacerlo también de madera Pero pues para qué Diríamos Para qué Para qué crack Vale, esto por aquí Y ya me enteraré Como coño funciona Pero bueno gente Un placer nuevo Siguiente video Que más y mejor Adiós